los signos del horóscopo son nombres de demonios hay personas que esto lo ven como algo sencillo algo común y corriente pero cada signo representa la influencia y la operatividad de un demonio usted no puede dejarse atar por estos brujos y hechiceros que le dicen que usted es tal y tal y tal signo cada signo de que estos brujos y hechiceros te hablan son los nombres de demonios 12 demonios 12 espíritus que influencian de una manera impresionante y tal vez tú no te has dado cuenta pero la influencia que esto ejerce sobre las personas es impresionante y muchas personas cristianos que todavía siguen leyendo supuestamente su horóscopo a ver qué les va a decir el futuro que les depara el futuro y entonces según ellos tienen un signo y ese signo les dice lo que ellos son o lo que ellos van a ser yo necesito decirle en este momento que cada signo al que tú te has pactado al que tú te has consagrado es un demonio hay personas que aún le dicen tu signo es este porque esta es la fecha en la que tú naciste y este signo representa la fecha que tú naciste esto es totalmente diabólico usted no puede jugar con esto esto del horóscopo es casi igual a la tabla huija donde supuestamente espíritus le empiezan a decir cosas o hablar cosas es lo mismo los mismos espíritus que operan en la tabla huija son los mismos espíritus demonios que operan en el horóscopo y hoy te vengo a decir los nombres y el significado de estos demonios que trabajan a través de estos signos de estos símbolos del horóscopo que muchos de ustedes leen o leyeron y tal vez no se han desligado de ellos estas son puertas que se abren a demonios puertas que se le abren a espíritus esto es adivinación esto es brujería pura comunicación con demonios usted debe tener cuidado si usted en alguna ocasión tiempo momento de su vida usted consultó esto usted se pactó aún usted dijo yo soy de este signo usted se consagró a un demonio usted debe romper toda influencia que ese demonio tenga sobre usted aún todo pacto satánico que usted hizo entregándose a ese signo estos son 12 signos y el primero de ellos es escorpión este signo de escorpión es un demonio que influencia ira influencia facilidad de enfurecerse este demonio controla a las personas las vuelve personas airadas este demonio es un demonio que en esa ira lleva a las personas a la venganza provoca en las personas falta de perdón falta de arrepentimiento y deseos de vengarse este demonio este demonio influencia una ira impresionante este demonio de escorpión y como lo dibujan es un demonio que mata es un demonio de traición es un demonio de venganza escúcheme usted no puede caer en esto si usted se ató a ese demonio diga conmigo ahora mismo yo corto todo pacto satánico que yo hice al entregarme a este signo al decir que este signo representaba el día en que yo nací corte en el nombre de Jesús su vida de ese demonio óigame bien hay que romper toda operatividad diabólica con estos símbolos si usted alguien le dijo es que tú eres escorpión reprenda al diablo ahora mismo consagrese al espíritu santo diga al espíritu santo mi cuerpo es tuyo mi vida es tuya yo no pertenezco a ningún demonio llamado escorpión este demonio lo que hace es influenciar una ira descontrolada mucha facilidad para irarse lo controla controla tus emociones aún este demonio sabe que provoca provoca en la persona falta de arrepentimiento provoca en la persona falta de perdón es por eso que hay personas que difícilmente se arrepienten de las cosas que han hecho o abren su corazón para Jesús y pedir perdón son personas que dañan son personas que han hecho daño y de su boca su corazón es difícil pedir perdón porque porque están atadas a este demonio corte en el nombre de Jesús y dígale al Señor sana mi corazón Señor llévate toda venganza llévate Señor todo todo espíritu que influencie Señor mi corazón en el nombre de Jesús rompa todo contacto con este demonio el segundo demonio es cáncer otro demonio que influencia algo terrible escúcheme es un demonio que guía a las personas al ocultismo este demonio de cáncer este signo del horóscopo cáncer es un demonio que guía a la gente al ocultismo y también los llena de odio y de rechazo a lo bueno este demonio guía a la gente al ocultismo a la brujería a toda práctica diabólica y este demonio también provoca odio hacia todo lo que sea Dios hacia todo lo que sea bueno hacia todo lo que sea puro este demonio se fastidia cuando alguien ora este demonio se fastidia cuando alguien invoca el nombre de Jesús este demonio provoca en las personas odio odio hacia todo lo que tenga o que esté conectado con el Dios eterno el Dios todopoderoso este demonio de cáncer es impresionante guía a la gente a la brujería guía a la gente a la hechicería guía a la gente a la santería mire usted tiene que cortar eso tal vez por eso es que muchas personas la brujería, la hechicería todo lo que les lanzan les hace efecto porque claro usted abrió una puerta tal vez usted se selló con ese demonio y usted dijo yo soy cáncer yo soy esto porque imagínese lo satánico que es que hasta la fecha de su cumpleaños la pone la fecha de su nacimiento se la pactan a ese demonio corten el nombre de Jesús toda influencia con este demonio llamado cáncer se va la brujería se va el odio se va la falta de perdón el rechazo a todo lo bueno en el nombre de Jesucristo diga conmigo soy libre de todo demonio llamado cáncer que influencia deseo a la hechicería a la brujería al ocultismo y rechazo a Dios rechazo a lo bueno corto con él porque mi vida le pertenece a Jesucristo en el nombre de Jesús te declaro libre de este demonio llamado cáncer en el nombre de Jesús el tercer demonio de este del horóscopo su nombre es Pisces Pisces ahora este demonio es un demonio oiga bien de influencia de resentimiento amargura y usa a las personas para que dañen la vida de otros la vida de otros bendito sea el nombre del Señor Pisces es un demonio este demonio provoca resentimiento en las personas resentimiento y esto empieza a calar a calar a llenarse a comer a comer resentimiento amargura y estas personas estas personas las usa este demonio para que vayan y dañen el corazón de otras personas les metan veneno en el corazón este demonio de Pisces es un demonio de una hipocresía impresionante astucia este demonio se mete mucho en las iglesias si empieza a dañar liderazgos empieza a dañar gente que ayuda gente que le gusta trabajar en la iglesia que le gusta este hacer las cosas para Dios busca sus corazones para dañarlos este demonio de Pisces este demonio influencia resentimiento influencia amargura y usa como te dije a personas para que les dañen el corazón a otras personas tú no prestes tus oídos para que alguien te hable mal de otro tú no prestes tus oídos para que nadie traiga chisme a tus oídos este demonio maneja el chisme este demonio maneja la murmuración tú no prestes tus oídos para que nadie venga a contaminarlos influenciado de este demonio de Pisces suena bonito el nombre se ve bonito el nombre la gente lo menciona y dice ay qué bonito pero este nombre que parece bonito es un demonio que lo que va a buscar es dañar los corazones resentimiento amargura y usa a otros para que le dañen el corazón los usa para dañar el corazón a otros si a ti te dijeron que tú eres Pisces y te consagraron a Pisces ahora mismo renuncia di yo reprendo toda influencia reprendo todo pacto satánico la vez que me dijeron que yo era esto la vez que me consagraron y dijeron el día de mi nacimiento está consagrado a Pisces corta eso en el poderoso nombre de Jesucristo ahora mismo en el nombre de Jesús cortamos toda influencia de este demonio en tu vida cancelalo ahora mismo cortalo diga conmigo diga conmigo yo soy libre este demonio de Pisces no tiene ninguna influencia sobre mí Cristo me compró con su sangre preciosa mi corazón está libre de resentimiento está libre de amargura yo no voy a dañar el corazón de otros yo voy a ayudar el corazón de otros voy a que Cristo entre en el corazón de otras personas para que conozcan la verdad en el nombre de Jesucristo otro demonio es Capricornio Capricornio este demonio provoca provoca que las personas se vuelvan personas sin afecto sin afecto personas sin sentimientos vuelve a las personas orgullosas este demonio les mata sus emociones llenándolos de amargura este demonio de Capricornio que suena también bonito el nombre pero que hay una gran influencia diabólica satánica terrible este demonio provoca que las personas se vuelvan sin afecto personas que no les importa herir dañar personas frías personas sin sentimientos personas orgullosas les mata sus emociones llenándolos de amargura así hay gente mire muchas mujeres me han contado por qué mi esposo es así por qué mi esposo a veces le atribuimos eso a cosas que vivimos en el pasado pero pero hay que tener discernimiento estas cosas esta brujería del horóscopo este satanismo del horóscopo tiene mucha gente atada a veces no son cosas que vivieron son pactos a los que los llevaron desde niño hay gente miren las revistas en los periódicos usted ve como de una manera tan sencilla la gente encuentra el horóscopo en la televisión canales de televisión sabe a qué hora salen estos brujos a leer el horóscopo a las 12 de la noche ellos no lo hacen en la tarde no lo hacen en la mañana lo hacen a las 12 de la noche sabe por qué sabe por qué porque esa hora es que se comunica con los demonios los demonios claro de cada signo de este del horóscopo cada signo zodiacal ellos esperan la medianoche para comunicarse con esos demonios entonces capricornio desátate de eso si a ti te dijeron que tú eras eso ese demonio de capricornio tú tienes que cortarlo ese demonio que influencia en tu corazón que te vuelva frío amargado sin sentimiento orgulloso y mata tus emociones cortalo dile a ese demonio de capricornio que tú no tienes nada con él que tu corazón Dios te puso un corazón nuevo un corazón para amar un corazón para lleno de Dios lleno del Espíritu Santo rechaza toda sequedad rechaza toda falta de perdón rechaza en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas recházalas en el nombre de Jesús y dile al Señor Señor ponme tus sellos el sello del Espíritu Santo ponme tu sello el sello del Espíritu de Dios aleluya en tu vida tú no perteneces a capricornio tú le perteneces a Jesucristo alabado sea el nombre del Señor otro demonio del horóscopo su nombre se llama Géminis Géminis que significa Géminis este demonio lleva a las personas a ser hipócritas hipócritas este demonio influencia a las personas a meter veneno en el corazón de otras personas de las demás personas para dañarle sus familias para dañarle su matrimonio este demonio es especialista en destruir matrimonios este demonio es especialista en destruir amistades este demonio es especialista en destruir todo lo bueno en buscar las uniones y dañarlas Géminis es un demonio astuto un demonio que el que lo tenga maneja un grado de hipocresía impresionante un grado de hipocresía se hacen pasar por amigos tuyos se hacen pasar por hermanos te dice que te quiere pero hay hay una astucia hay un veneno que ellos quieren meter en el corazón y dañar dañar las uniones dañar lo bueno dañar lo que es de Dios así que si a ti te dijeron que ese demonio te lo pactaron corta con eso tú no vienes a dañar tú vienes a edificar tú no vienes a matar aleluya tú vienes a que Cristo le dé vida a la persona tú vienes a hablar lo bueno tú vienes a hablar lo puro tú vienes a restaurar tú vienes a edificar tú vienes a levantar en el nombre de Jesús corta con ese demonio de la hipocresía corta en el nombre de Jesús con este demonio que quiere dañar tu corazón y volverte hipócrita otro demonio es el demonio del horóscopo conocido como Leo Leo este demonio busca adoración este demonio busca adoración y es uno de los demonios más malvados estas personas que este demonio los influencia son personas llenas de un orgullo tan tremendo ellos lo que quieren es que la gente se les humille a ellos que la gente los adore de cierta manera que la gente los exalte los resalte este demonio busca adoración y en las personas eso pasa mire personas orgullosas mire y hay mucha gente dentro de iglesias así yo conozco muchos músicos muchos cantantes dentro de iglesias que tienen este demonio este demonio que busca adoración este demonio que busca que lo elogien este demonio que busca que lo exalten este demonio que busca que lo que lo pongan en alto quiere ser más que todos este demonio hay gente que se ha dejado influenciar por este demonio no lo saben ellos se pactaron o de niño los padres le dijeron tú eres Leo porque tú naciste en esta fecha y esta es la fecha de este signo zodiacal vamos a ver que lo pactaron fue a un demonio Leo es un demonio que busca adoración Leo es un demonio que es orgulloso es altivo es vanaglorioso quiere que lo adoren cuídate rechaza todo eso se humilde se sencillo se sencillo bendito sea el nombre del Señor la Biblia dice que al altivo Dios lo mira del eco pero al humilde Dios lo recibe él recibe él acepta al hombre a la mujer humilde al siervo humilde al predicador humilde al apóstol humilde al profeta al evangelista al pastor al maestro al profeta humilde Dios lo recibe hay muchos ministros que pareciera que estuviesen este demonio de Leo son orgullosos buscan adoración se exaltan ellos se han hecho intocables la gente para hablar con ellos es como mira hay que hacer un curso hay que pedir una cita de seis o un año para que lo puedan atender que ellos tengan tú tengas el número de teléfono de ellos eso es un problema y si les escribes no te responde porque ellos tienen este demonio de Leo un demonio que busca adoración muchos predicadores tienen este demonio a Leo este demonio del zodíaco del horóscopo lo tienen son orgullosos altivos son intocables no se les puede acercar se han llenado de fama se han llenado de orgullo se han llenado de altivez y prácticamente de adoración y ese es este demonio de Leo mucho cuidado corta en el nombre de Jesús toda influencia que ese demonio tenga sobre ti corta diga yo no soy de ningún signo yo le pertenezco a Jesucristo yo no soy ninguno de estos demonios yo soy hijo hija de Dios alabado sea su nombre el siguiente demonio del horóscopo es Aries y este demonio llena el corazón de las personas de ira de rabia y de odio ira rabia y odio estas personas son fáciles de airarse llenarse de odio llenarse de rabia estas personas viven así no tienen paz en su corazón no tienen libertad en su corazón estas personas constantemente están enojadas bravas amargadas peleando buscando peleas siempre están en eso usted les ve el rostro y están amargados y aunque tengan el rostro de otra manera aunque parezca tener el rostro en paz por dentro están llenos de ira están llenos de rabia cualquier cosa les incomoda ellos quieren pelear ellos todo les cae mal siempre hay un pretexto esta gente está pactada ese demonio está pactada a Aries Aries influencia a las personas con ira con rabia con odio con amargura desastre corta en el nombre de Jesús toda influencia que eso tenga sobre tu vida otro demonio se llama Tauro se llama Tauro y este demonio influencia venganza en el corazón de la persona venganza la gente está llena de tanta de tanta ira de tanto odio que dice yo no me quedo con esta me saco esta yo tengo que hacérsela también las mujeres dicen si me la hizo se la hago el otro dijo si me pegó le pego el otro dijo si me la hizo yo se la hago dos veces la Biblia dice sabe que dice la Biblia el que te pegue en la mejilla derecha ponle también la izquierda el que te obliga a llevar una carga por una milla ve con el dos el que te quite la capa dale también la túnica bendito sea el Señor este demonio de Tauro este demonio influencia a la gente para que se vengue venganza venganza en las personas tú no te puedes vengar la Biblia dice la venganza es mía déjame la venganza a mí deja que el Señor sea el que haga las cosas no te estés vengando tú no estés buscando venganza deja que el eterno Dios todopoderoso lo haga que él lo va a hacer bien así que si en tu corazón está esto corta corta en el nombre de Jesús aunque supuestamente esa no sea la fecha en la que tú naciste y colocaron a ese demonio pero corta toda influencia de ese demonio del zodíaco llamado Tauro él no hace parte de tu vida ni de tu corazón no ni de tus emociones tú no estás lleno de venganza tú debes estar lleno de Dios y de su amor deja que sea Dios el que haga lo que tiene que hacer y pelee por ti en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús otro demonio es Sagitario Sagitario es un demonio también de venganza pero este demonio oiga oiga lo que le voy a decir este demonio Sagitario este demonio no solo te lleva a vengarte también te lleva a que actúes con violencia no solo venganza porque hay gente que de pronto también la hicieron pero este demonio viene también para hacer daño Sagitario no solo te lleva a que te vengues sino a que hagas daño también no solo no solo venganza sino daño que dañes a otras personas que también metas venganza en otras personas que le digas a otras personas no te quedes con esa tú hazla no te quedes con eso tú también dale hazlo o sea influencia a otros para también ellos se venguen para que ellos también vayan a vengarse deshazte de todo pacto satánico con ese demonio cuando te dijeron que tú naciste en esa fecha y ese demonio es el encargado de esa fecha corta en el nombre de Jesucristo toda influencia de este demonio otro demonio es Libra del horóscopo del horóscopo este demonio de Libra este demonio va destruyendo el corazón de las personas sutilmente sin que ellas se den cuenta van destruyendo su corazón lo van llenando de todo tipo de contaminación y de suciedad perversidad pornografía homosexualismo lesbianismo drogas alcoholismo cuanta cosa consultar a las brujas consultar al brujo consultar las cartas bueno una cantidad de cosas Libra este demonio bendito sea el nombre del señor lo que hace es sutilmente llevar a las personas sin que se den cuenta mira le muestra las cosas fáciles le muestra las cosas inofensivas y los va introduciendo poco a poco poco a poco y cuando quieren ver las personas no pueden escapar solo Jesucristo puede intervenir y romper toda obra de las tinieblas así que corta eso de tu vida otro demonio es Virgo del horóscopo este demonio llamado Virgo es un demonio de muerte este demonio busca como matar poco a poco o físicamente o emocionalmente o espiritualmente Virgo va con astucia este demonio matando matando lentamente a la persona por eso hay personas que me dicen ya no siento orar ya no siento ir a la iglesia ya no amo a mi esposa ya no amo a mi esposo no sé de un momento a otro ya no siento nada por ella mis hijos hay padres que se van y abandonan a los hijos madres que abandonan a sus hijos hay gente que este demonio los ha influenciado tanto que les ha matado el corazón poco a poco les ha matado el corazón mira si este es tu caso corta en el nombre de Jesús toda muerte espiritual toda muerte emocional todo tipo de muerte aún si está atacando tu cuerpo para matarte para meter cáncer porque Virgo trabaja con el cáncer Virgo trabaja con enfermedades terminales corta en el nombre poderoso de Jesús desastre de todo pacto satánico corta todo pacto satánico en el nombre poderoso de Jesucristo y por último este demonio llamado acuario en el horóscopo este demonio llamado acuario este demonio lleva a las personas a practicar la hechicería la hechicería y toda arte que se conecte a la hechicería escúcheme la gente que ha sido consagrada a acuario son personas que les gusta todo lo que es el fetichismo tener botellas de agua detrás de la puerta tener la herradura tener el gajo de ajos tener la mata de sábila la penca de sábila en la puerta de la casa tener los velones tener todas estas cosas acuario este demonio lleva a las personas a practicar la hechicería y la brujería así que corte esto en el nombre poderoso de Jesús usted no pertenece a ningún signo zodiacal usted no es parte de ningún signo del horóscopo usted de Cristo ahora usted le pertenece a Jesucristo su vida su alma su corazón la biblia dice en el libro de deuteronomio capítulo 18 alabado sea el nombre del señor versículo número 9 vamos a leerlo bendito sea el nombre del señor para que usted se dé cuenta que el señor no está de acuerdo con ninguna de estas prácticas diabólicas y satánicas todo esto el señor lo abomina vamos a leer lo que dice el versículo número 10 leamos el 10 dice no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas cualquiera que las hace sin distinción alguna cualquiera usted no tiene por qué consultar el horóscopo es total y completamente diabólico cada signo cada signo de este horóscopo es el nombre de un demonio yo quiero orar por ti para que el señor desate toda ligadura toda atadura que te hicieron y te dijeron que como tú naciste en esa fecha tu signo zodiacal es este óyeme bien no aceptes ya más eso ni te dejes influenciar no dejes que ningún demonio influencie tu vida tu fecha de nacimiento ahora tú naciste en Cristo Jesús tú eres nueva criatura ya tú no le perteneces a las tinieblas tú le perteneces a Jesucristo y si no has abierto tu corazón para él es hora de que lo hagas padre en el poderoso nombre de Jesús señor mira todas las personas que están aquí personas que fueron pactadas consagradas a uno de estos demonios que le dijeron que esa es la fecha en la que ellos nacieron esa es la fecha del signo zodiacal al que ellos pertenecen señor ahora mismo venimos con la espada del espíritu que es la palabra de Dios y cortamos ahora mismo en el nombre de Jesús toda influencia ahora mismo toda operatividad diabólica que estos símbolos que estos demonios señor hacen sobre las personas cancelamos cada uno de ellos cortamos cada uno de ellos destruimos su influencia sobre cada persona tú no perteneces a ningún signo zodiacal al nombre de ninguno de estos demonios tú ahora perteneces a Jesucristo tu vida ahora está llena del espíritu santo tú eres libre de toda influencia en el poderoso nombre de Jesús ahora mismo eres libre por el poder del rey de reyes y señor de señores que Dios te bendiga que Dios te guarde recuerda tú le perteneces es a Jesucristo tú no tienes ningún signo zodiacal tú ahora tienes es al espíritu santo de Dios Dios te bendiga soy el apóstol Pablo Martínez ex satanista el señor me rescató de las tinieblas y me traco a su luz admirable espero verte en mi próxima enseñanza para que Dios te bendiga recuerda estamos y seguimos en guerra espiritual amén teoxian es en ¡Gracias por ver el video!